¿Qué tal? Buenas tardes, le presento el corte de noticias de PlanoInformativo.com. Alrededor de 100 adornos navideños serán colocados en las principales arterias viales del centro histórico. De estos, el 70% son adornos reciclados. El titular de alumbrado público del ayuntamiento, Rafael González Santillán, indicó que las calles que serán decoradas son Zaragoza, Hidalgo, la Plaza de Fundadores y la Avenida Carranza, en el tramo que comprende de la calle de Uresti rumbo al Centro Histórico. Este miércoles 20 de noviembre se inaugura la novena edición del Festival Internacional de Letras San Luis, que organiza el Ayuntamiento de la Capital a través de la Dirección de Desarrollo Social por medio de la Subdirección de Cultura Municipal, la cual tiene como objetivo fomentar la lectura y la divulgación del quehacer literario entre la ciudadanía. Parte de la iniciativa de la Administración Municipal, que encabeza el alcalde Mario García Valdés, es apoyar decididamente las diferentes manifestaciones artísticas que se promueven. Empresarios se reunieron con el delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Edgar Durón Puente, para revisar el aparato de las multas y sanciones a los patrones por incumplir con diversas especificaciones y que pueden ser de hasta 5.000 salarios mínimos. El presidente local de Canaco Servitur, Jaime Cantu Sánchez, informó que se reunió con el funcionario federal a quien se le pidió que entable un diálogo con los patrones potosinos a fin de darles a conocer todos estos montos que realmente preocupan al sector empresarial. Esta y toda la información que surja desde este momento, usted la puede consultar en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com. Que tenga usted, muy buenas tardes.